Bueno, este famoso teatro Rolex, este teatro Rolex también se daba en rumbo de dar buenas películas. Y era un teatro más bien para el noviazgo de uno, ¿no? Se traía a la novia ahí a ver unas buenas películas. Y yo pienso que también para besarla, ¿no? Para estar momentos íntimos. Pero también presentaron a Bienvenida Granda, presentaron a las interesantes, toda la gente que venía, artistas internacionales que llegaban acá, los repartían también en este teatro. Tenía mucha acogida en este teatro, Rex. Generalmente venían acompañados, no en una orquesta grande, porque de pronto era difícil hacer el pago en una orquesta grande, pero sí con guitarra, sí con un conjunto de seis, siete personas. Entonces, era un teatro no solamente para dar signos, sino también para presentar a los artistas nacionales e internacionales. Nacionales como a Mercita Porero, a Carmincita Perner. Todos ellos tuvieron de historia, de recuerdo en este gran teatro Rex de Barranquilla. Grande Barranquilla, plaza de San Ligueras, Invesia. Estamos en la zona de San Ignacio, no es probablemente cuando estamos viviendo una situación difícil, estamos haciendo un recorrido musical. Entonces, un recuerdo de enero del año 2021, estamos en Barranquilla y seguimos visitando sitios emblemáticos donde se hizo la música de la Barranquilla del ayer. Bueno, este es el gran teatro de Barranquilla, es una vida de la lucha, una de las cosas que fue una poetisa, una gran poeta de Barranquilla. Y en honor a ella se hizo este teatro, que está en reparación, hace un tío, y que tiene mucha historia con los artistas, con la música. Porque yo recuerdo aquí estuvo Carmendelia Dipini, unos dicen Dipini, y Nelson Pinedo lo alternaron y lo acompañó en la orquesta de un comunitario. También, sé que vino Laíto Sureda, el gran Laíto, y alternó con Nelson Pinedo acompañándolo en un comunitario. Y así, muchos artistas, aquí también estuvo Máñez, con una representación teatral de Crescencia, una máquina de Crescencia, Sancel, que duraba alrededor de una hora y media. Una obra que yo siempre había querido ver, nada más veía los títulos, pero nunca supe cómo, qué contenido tenía esa obra teatral sobre Crescencia, Sancel. Entonces, La Mira de la Rosa hace los festivales de jazz, hace todos los festivales grandes. Aquí vienen los cubanos, vienen los puertorriqueños, y vienen gente de los Estados Unidos, de África. Total, que es un teatro que alberga a la musicalidad y la culturalidad del mundo. Queridos amigos, estamos en la bella ciudad de Barranquilla, en el mes de enero de este año 2021. Este lugar que vemos al fondo fue el famoso Coliseo Humberto Pérez. En este sitio emblemático de la ciudad se llevaban a cabo los famosos festivales de orquesta. Un señor, apellido Viñas, Arturo, Arturo Viñas, creo que es de la Viña, no, Arturo Viñas, quien vivió en los Estados Unidos, lamentablemente ya falleció, yo hablaba con él y fue uno de los fundadores de este evento, del festival de orquestas, que luego también pasó a ser festival de acorriones, bueno, por la década de los años, parte de los 70, 80, tal vez. Lo que quiero significar, bueno, yo personalmente les comento que vine aquí por primera vez hacia el año 1977, tal vez. mi hermano Gabriel Rodríguez me trajo desde Santa Marta para ver un festival, un concierto de Oscar de León, de Venezuela. Recuerdo que eso es lleno, un espectáculo único. Entonces, este es un sitio que se ha transformado, hoy en día es el Coliseo... Baby Rojas. Baby Rojas, un boxeador barranquillero que fue campeón mundial de boxeo y hoy en día, pues ya no se hacen eventos de música, sino de actividades físicas, deportes, en fin. Está transformado en Barranquilla, pues es una ciudad que tiene mucho auge, mucho cambio, mucho desarrollo. Pero queríamos mostrarles a ustedes las memorias de un lugar donde pasaron muchísimas orquestas. Aquí pasó, pues, yo de Arroyo, se ganaba casi todos los congos de oro. Bueno, Pacho Galán, todas las orquestas de Colombia tropical, inclusive el grupo Vallenato. Ya eso después pasó a otro lugar, la Plaza de la Paz, inclusive en el Estadio Romelio Martínez. Bueno, ha ido cambiando, pero quiero decirles que ojalá que no se pierda esta tradición del Festival de Orquestas, casi que único en Colombia y diría yo que en el mundo del Caribe. Entonces, felicitaciones a los barranquilleros, a Barranquilla, que ha tenido un progreso, un desarrollo, pues, cambios que ha mejorado la calidad de vida de esta región, del país del Caribe. Vamos a reafirmar y corregir de pronto allí el nombre de ese gran maestro músico, maestro de la música, piano, percusión de todo, como lo era Arturo de la Rosa. No, López Viñas. Arturo López Viñas. 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 para que quede más claro, porque había dicho nada más Arturo Viñas, pero es López Viñas. Sí, creo que sí. Y quiero también recordar que en este coliseo, en este coliseo Perea, Humberto Perea, Humberto Perea, aquí vine a ver un homenaje que le hacían a Aníbal Velázquez, vine a ver también a Josie Esteban con la patrulla 15, vine a ver al hijo de Andy Montañés que recientemente falleció y era un gran cantante, tomó algunos temas vallenatos y los convirtió como en salsa, una bonita voz, pero ya falleció. Y así, muchos artistas grandes que presentaron en este coliseo, vale la pena pues que todos esos recuerdos de documentos que hay, de filmaciones, se vuelvan a repetir de vez en cuando, sobre todo en esta época en que se están repitiendo programas anteriores porque ya casi en vivo no se pueden hacer por el problema que existe. Entonces, de nuevo, así como lo dijo Maye, felicitaciones a Barranquilla por lo bonita que está, por recoger de nuevo esas banderas y esas banderas culturales y musicales y deportivas porque este coliseo se ha convertido ya en algo en eventos deportivos y eso también es hacer parte. Este era el Museo Romántico de Barranquilla aquí en Barranquilla liderado por un gran maestro historiador por un gran historiador Alfredo de las Priella pero aunque la casa fue regalada por unas hermanas que tenían dinero y querían dejarle ese patrimonio a Barranquilla para que ahí hiciera él este Museo Romántico sin embargo se dejó se ha perdido porque porque en estos momentos está está en veremos y ahí hay mucho mucho material de carnaval mucha máscara muchos vestidos muchas fotos una cantidad de materiales valiosos que se que se irán a perder porque así como ven ya veo que hasta la pared tiene comején y un museo que después vine a ver yo también por allá en España en Barcelona haciendo un recorrido fui al Museo Romántico de España o de Barcelona que tenía pues las mismas características de la teca digo yo siempre que por allá pues por ser un país más antiguo y de más recursos pues se conservaba muy bonito ¿no? se conservaba muy bonito lo de acá pues este señor con el hermano Alfredo de la Fría y su hermano trataban de 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 manejar la situación yo creo que hasta las secretarias y y la persona que indicaba a lo mejor esa persona no cobraba por por hacer ese trabajo ¿no? de orientar a los visitantes a enseñarles qué era cada cosa entonces se ha ido perdiendo así como se perdió un poco el museo el de la mira de la rosa pero que todavía está vigente este museo romántico sería muy nostálgico muy triste que que lo dejaran perder porque era único era único con maquinaria el primer heraldo que se que se editó la primera imprenta la primera cámara fotográfica bueno una cantidad de detalles que yo vine a ver aquí muchas veces en el museo romántico entonces por lo menos que nos quede este testimonio que se está filmando aquí con la cámara de Manuel Antonio Rodríguez Arroyo Mañe era todo muy bonito todo en los balcones allí tienen una placa que no la alcanzamos a leer porque esto lo cerraron bien con candado con cadenas no alcanzamos a o yo por lo menos no alcanzo a leer pero por dentro es bastante bastante voluminoso un espacio que permitía colocar todos los vestidos de las reinas estamos en Bellas Artes perteneciente a la Universidad del Atlántico aquí en Barranquilla aquí en este claustro universitario se dieron los mejores exponentes de Barranquilla desde el maestro Pacho Galán Rafael Campo Miranda también el amigo aficionado Alcia Costa también estuvo Lucho Véter también fue profesor de acá Peñalosa Antonio María Peñalosa y Antonio María Peñalosa un gran personaje que se la sabía toda en la música todos ellos pasaron aquí en la en Bellas Artes mi hermano también estudió aquí mi hermano en ese proceso de pintura y estudió dibujo en Bellas Artes quien más me acuerdo yo recuerdo que toda esa gente que hizo mucha historia aquí también estuvo Armando Galán que es otro personaje de la época de Viaba los italianos Viaba estuvo por aquí Pedro Viaba sí Pedro Viaba también estuvo y aquí era profesor de acá era profesor de acá entonces todos ellos dejaron una enseñanza inmensa herencia que que se fue después divulgando regando a través de orquestas a través de otro grupo musicales de grabaciones entonces vale la pena que una entidad como esta vamos a hacer mención de acá Bellas Artes sí pero que actualmente en España como todas las entidades públicas siempre hay de palco siempre hay corrupción siempre hay problemas y todo eso y todo eso conlleva a que los estudiantes protesten y tienen que protestar si no lo hacen los estudiantes quienes lo van a hacer y de alguna manera esto mejora siempre generalmente el estudiante domina por encima de de un claustro así tenga la fama que tenga como la tiene Bellas Artes pero alguna adolesce de pronto de muchas cosas que con el tiempo se recuperarán entonces entonces este es el famoso de un edificio de un niño aquí vinían unos de todos extranjeros que tenían unas ideas fabulosas ese edificio de que yo reconozco como de 10 años y ese edificio era así ¿por qué se caracterizaba? porque tenía un fresco un frescor que la gente le parecía que aquí no hacía calor porque venían y se hospedaban en este hotel lo bueno de recuerdo también era que enfrente de este edificio de hacía quedaba el gran jardín águila que ahora el signo también la toma entonces es un edificio también emblemático ojalá revisemos la historia de Barranquilla para que vean cómo se encuentra la historia pormenorizada de este edificio